PIRCASTONE, soluciones integrales a problemas de humedad, 2411-7171, www.pircastone.com Purificadores de agua Doubleton, tecnología de filtrado superior, de origen inglés, con múltiples certificaciones de calidad, 0800-8876. Presenta OptiCabrioso, servicio diferencial en soluciones ópticas, San José 1232, teléfono 2902-5051. Bueno, el viernes pasado un grupo de la Organización Uruguay Sustentable se concentró en la estación de Afe, en Paraguay y Nicaragua, para protestar contra las obras del ferrocarril central, ferrocarril vinculado principalmente a la empresa UPM, es una condición que puso en la empresa para empezar a construir, que comience la construcción de este ferrocarril central, para comenzar a su vez la construcción de la planta de celulosa de UPM sobre el Río Negro. Ya vamos a venir con Raúl Viñas, justamente del Grupo Uruguay Sustentable, pero antes prestar atención a la recomendación del chef número uno de Uruguay, Sergio Puglia. Así como Puglia y usa queso rallado artesano, el mejor es queso queso, rico, sabroso, bien sazonado, fino o en hebras, del tamaño que quieras, apto para celíacos, por estar libre de gluten. Queso rallado artesano está presente en Xi'an, tienda inglesa, macro y los mejores comercios de plaza. Lo recomienda Sergio Puglia en todas sus comidas, queso rallado artesano. El mejor queso rallado se llama artesano. www.artesano.com.uy Raúl Viñas, ¿cómo anda eso? Bueno, andamos muy bien, por suerte. Gerardo, como tú decías, el viernes estuvimos en la estación central despidiendo los trenes. Última vez que van a estar los trenes por las vías de Afe. Porque a partir de ahora las posibles vías que se hagan van a ser de UPM. Tú con mucha delicadeza decías un tren que está muy relacionado con UPM. Sí, principalmente, porque lo que dice el gobierno es, bueno, no es un tren de UPM, esa es una vía férrea que se va a poder utilizar para otras prestaciones, para transporte de otro tipo de material, eventualmente pasajeros. Eventualmente. La vía que se va a hacer hoy, la que vamos a pagar los uruguayos 2.200 millones de dólares, es una vía que nace en la planta de UPM y termina en la terminal portuaria celulósica de UPM en el puerto de Montevideo. En el medio no es posible cargar nada, no hay terminales de carga, no hay nada logístico hecho, y eso es lo que vamos a pagar 2.200 millones de dólares. Y después vamos a seguir pagando, porque vamos a pagarle un mantenimiento, hablamos de la empresa Sassem, ¿no? Vamos a pagarle un mantenimiento que el gobierno dijo en su primera instancia serían 7 millones de dólares anuales, ahora sabemos que son 12, y bueno, ¿qué son 5 millones más cuando estamos hablando de 2.200? Con una diferencia a favor de la empresa constructora de aproximadamente 600 millones de dólares, que no tienen ninguna manera. A ver, a ver si te sigo, pero yo no he leído en detalle el contrato, escucho a las distintas opiniones al respecto, el gobierno ha insistido en que es una vía ferrea que se va a poder usar para otras... Bueno, se va a poder usar si gastamos más dinero en hacerle más obras alrededor, lo que se está haciendo ahora es solamente lo que mandata UPM que se haga. Y por otra parte... Bueno, está bien, pero son las condiciones del contrato, del compromiso del gobierno uruguayo. Lamentablemente aceptadas por un gobierno que no entendemos cómo pudo regalar de esa manera al país. Porque realmente lo que estamos haciendo acá, lo que estamos asistiendo acá, es a la rendición de la República Oriental del Uruguay frente a la potencia extranjera UPM. Eso es absolutamente, es como si fuera el tratado de Versalles entre UPM y Uruguay, en la cual aceptamos todo lo que nos dicen y hacemos todo lo que nos mandan. Pero además, lo más lamentable de esto es que yo esperaría que aunque sea, nuestro gobierno no nos mintiera. ¿Y por qué decís que...? Porque justamente eso que tú dices, que lo ha dicho el ministro, que lo han dicho otras autoridades del gobierno, de que es el tren ferrocarril central para los uruguayos, nosotros solicitamos información, entre otras cosas, de por qué ese tren se mantiene dentro de las vías diseñadas en 1860. Vías que fueron diseñadas para otro Uruguay, para otro Montevideo, y siendo que además existen planes de las impendencias. Parte de la polémica en torno a la vía férrea, además del financiamiento y tal, es que es la manera como entra, no solo en Montevideo, pero principalmente en Montevideo, afectando varios barrios. Atraviesa todas las plantas urbanas, tal cual atraviesa la vieja vía de Afe, vía que nosotros entendemos sería ideal mantenerla para servicio de pasajeros. Pero para el servicio de carga, los propios intendentes en su momento, Orsi y Martínez, presentaron a Presidencia un plan, de acuerdo con los planes de ordenamiento territorial de los dos departamentos, que lleva la vía a lo largo de la ruta 5, donde ya existe un corredor vial y se puede agregar el otro. En cuanto a que, y ahí no generaría esos problemas. En cuanto a que sea una vía... ¿Y por qué no se aceptó? Porque parece razonable la... Bueno, nosotros preguntamos por qué no se aceptó. Se nos dijo, el ministro Rossi nos dijo directamente, hablando con nosotros, está grabado en video, fue una reunión en Capurro, que había estudios muy serios, con conclusiones muy profundas, que mostraban que la vía tenía que mantenerse donde está ahora. Le pedimos esos informes, estamos desde octubre atrás de ellos. Finalmente ayer recibimos una respuesta, que no nos van a dar la información. ¿Los estudios? No nos dan los estudios. ¿Y por qué? Y no nos dan los estudios porque hay una resolución del Poder Ejecutivo, firmada por todos los ministros, que dice que toda la información de las obras para UPM son secretas, confidenciales y reservadas. Resultado entonces que tenemos, que este tren es una obra para UPM. Si no, nos darían los estudios. De cualquier manera, esto es lo que nos fuerza a nosotros. Acá está la... la contestación. Esta es la contestación fechada en el día de ayer de Presidencia de la República, diciendo que no se hace alugar a nuestra solicitud, porque las obras para UPM son, como decíamos recién, confidenciales y reservadas. Esto es lo que nos lleva a nosotros, es que, otra vez más, iniciaremos juicio al Poder. A ver, permíteme detenerme, Raúl, porque este es un tema delicado, porque estamos hablando de información pública, la información que maneja el gobierno, salvo algunas cuestiones excepcionales, es de la ciudadanía. Exactamente. Y por eso la pedimos y la vamos a seguir pidiendo. Lo que puede haber una excepcionalidad, por ejemplo, cuando había un contrato, un compromiso, quizás, bueno, ahí podía derivar... Secretos comerciales o industriales. Por ejemplo, ahí está, secretos comerciales o industriales. No tiene nada que ver con los informes que indican cuál es el mejor trazado para una... Por supuesto que no. Para una vía de tren. Por supuesto que no. Pero nosotros esto no nos vamos a quedar bien. Entre otras cosas porque afecta la vida de miles, miles y miles de personas de distintas ciudades. Mira, hacer la vía en la misma traza que tenemos hoy, arriesga la vida de miles de personas. Porque en esta vía van a transitar diariamente convoyes cargados de productos químicos. Productos químicos peligrosos. Para nombrar dos. Soda cáustica y ácido sulfúrico. Cualquier accidente que se produzca en esa vía, con ese tipo de sustancias. Cuando hay lugares donde el trazo de la vía no tiene ni siquiera el ancho, como para que un vagón que se atraviese no destroce las casas a los costados. Es absolutamente irracional. Nosotros vamos contra eso. En este momento, mientras que estamos nosotros hablando acá, en la zona de Capurro, en el municipio C, los vecinos están haciendo una recorrida. Este sábado, en el Sindicato de Trabajadores de la Industria Química, que también está ubicado ahí en la avenida Capurro, va a haber también una reunión, a la cual van a concurrir incluso algunas de las personas que firmaron en su momento una carta, muchos de ellos representantes del partido de gobierno, que firmaron una carta en la cual solicitaban que el tren se sacara de ese trazo. Basándose justamente en estas cosas. El momento en que uno hace una obra de esta envergadura, tiene que pensar en hacerla bien, tiene que pensar en hacerla de la manera más adecuada. Y acá lo que estamos haciendo es tropezando contra la tozudez del gobierno, que la vuelve a colocar sin ninguna razón técnica válida, y no se animan a mostrarnos nada, para en el mismo lugar. Aclaremos una cosa, y esto es mío personal. El gobierno no tiene esos estudios. Esto fue una decisión arbitraria. Esto fue una... Lo hacen por ahí y se terminó. Y así se hizo callar a los estudios. ¿El ministro Rossi les mintió entonces? No sería la primera vez, lamentablemente. Vamos a no decir mentiroso, que es una palabra muy fea. Vamos a decir una persona que dice cosas que no son ciertas muchas veces. Por ejemplo, que hay estudios que avalan la construcción de la vía ferra en el trazado. Nos lo dijo en la cara, ahora no los entregan. Se escudan en esta resolución, que para nosotros termina reconociendo entonces que la vía es para UPM. Y esperemos que sí que aparezcan. Yo quiero que aparezcan. Porque quiero encontrar que mi gobierno hizo las cosas en forma adecuada. No que fue simplemente un, hay que apurar a UPM y para que esto salga rápido lo tenemos que hacer por acá. Y entonces hacemos cualquier cosa. Está bien, Raúl. Razonando al revés. ¿Por qué el gobierno habría de aceptar el trazado que está en el... Si hay otro mejor, este sería el peor, siendo que afecta la vida, aún sin accidentes, afecta la vida de miles de personas? Gerardo, pregunta ideal para el gobierno. Nosotros no lo entendemos porque es absolutamente irracional hacer lo que se está haciendo ahora. Y solamente se hace porque es una consecuencia más de ese documento, carta de intención, contrato, que se le firmó a UPM. En la cual, por ejemplo, viste que ahora ya la planta tiene la autorización ambiental. Se demoró menos de un año en darle la autorización ambiental a una planta para ser instalada en un río interior como es el Río Negro. ¿Sabes cuánto demoraron las autorizaciones ambientales de las otras dos plantas? Un año y medio. Y eran mucho menos complicadas de analizar que esta. En esta, dado que el contrato daba esos plazos, se apuró todo. Y así tenemos que pasaron cosas absolutamente irregulares, por no decir ilegales, como el que se hicieran las audiencias públicas mientras que estaba todavía la puesta de manifiesto. O sea, se superpusieron los plazos para que cuando el virrey, señor Yusy Pesonen, el virrey Pesonen, cuando vino acá a ver si sus lacayos le habían hecho bien los mandados que había dejado organizados el 8 de febrero, para que cuando él viniera, los mandados estuvieran hechos. No, está bien, más allá de la ironía... Es absolutamente irónico, pero mira... No, está bien, pero si algo no le podemos reprochar a UPM es que no haya apostado al Uruguay, porque han forestado, tienen, me decía un amigo que tiene por lo menos 70.000 hectáreas de bosque para palar, para hacer celulosa, excedentarias. Es decir, es una empresa que apostó al Uruguay y que ahora está necesitando hacer la planta. Necesita hacer esta planta porque desde el año 2010 viene plantando. Seguramente las hectáreas de plantaciones, porque no son bosques, son plantaciones de árboles. Así como una plantación de soja no es una pradera, esto es una plantación de árboles. Y para entender cómo piensan ellos, te paso lo que dijo en un diario local finlandés el director del directorio ejecutivo, digamos, el presidente de UPM, que es, dicho sea de paso, el hombre más rico de Finlandia. Este señor dijo que en Uruguay estábamos muy contentos con la empresa porque donde antes solo había unos pastos en los que no había animales, no había biodiversidad, dijo él, ahora crecen los árboles y ahí se crían jabalíes y ciervos que los uruguayos pueden cazar porque a ellos no les importa que los cacen. Esa es la imagen que tienen estos señores finlandeses de la República Oriental del Uruguay. Imagen que lamentablemente las acciones que ha desarrollado nuestro gobierno, especialmente el alterar nuestro marco jurídico a favor de la empresa, no dejan más que ponerlas más en evidencia. Y eso es algo muy peligroso porque nosotros hoy nos jactamos de que nuestro país tiene un marco jurídico y una seguridad jurídica. La estamos cambiando a favor de una empresa. Para la empresa está todo bien. Ellos van a decir, mirá que bueno, nos cambian. Pero otras empresas nos están mirando y están viendo que viene alguien y se cambian las cosas para lo que ellos quieran. Raúl, gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Y a ustedes por estar allí. Nos reencontramos mañana para compartir de nuevo la tarde en casa. Raúl, gracias por ver el video. 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 ¡Gracias!